Por la droga y el fármaco, gente de altas esferas también están implicados. Para cubrir a Valencia se van a los barrios bajos y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos. Miren de madres llorando, en barro piden ayuda, porque han perdido a sus hijos y viven con la amargura. La pentecilla de negro, la pena escrita en la cara, y maldicen el veneno, veneno que nunca acaba. Su nombre es Erolina, y otros le llaman caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Y algunos amigos míos lucharon para quitarse, unos perdieron la vida y otros estaban en la cárcel. De las felices cantando, y no respetan a nadie, a nadie tiene la culpa, y no aparece el culpable. Pero lo sigo diciendo, que la de esta vuelta ya viene. Miren de madres llorando, en barro piden ayuda, porque han perdido a sus hijos y viven con la amargura. Miren de madres llorando, en barro piden ayuda, porque han perdido a sus hijos y viven con la amargura. Su nombre es Erolina, y otros le llaman caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo.